¿Pero vos, Vaquita, cómo estás? Buen día para todo el mundo, estoy bien, 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 bien. Que tengamos una linda jornada, buen día, buen jueves. No hay colectivos en Córdoba, culpa de la UTA que lo paró. Exactamente. ¿Sí? Es un poco la frase, la frase de la gente esta mañana. Dice, no hay colectivos, la UTA que lo paró. La gente que se queja, obviamente, que paga las consecuencias. ¿Sabe que me acuerdo, Lagarto? Sí. Desde el martes de la semana pasada, diez días que estamos preanunciando en este programa que esto iba a suceder. Se veía venir esta medida de fuerza y preguntábamos ayer, antes de ayer, che, la municipalidad, ¿qué pasa? ¿Por qué no puede intervenir en la paritaria? Y bueno, porque decían que la paritaria, entre dos partes, no puede ser, digamos, intervenida por una tercera. En este caso, la municipalidad, que es la que tiene que garantizar el transporte, se mantuvo como espectadora y ahora las consecuencias las está pagando. ¿Quién? La paga la gente. Bueno. Está de a pie en la calle. Yo he excedido a un documento, que acá lo tengo, que es el documento que envía la Unión de Transviarios Automotores Nacional. Nacional, nacional. Nacional. Sí. Alfredo Peñalosa. Se lo manda, se la manda Alfredo Peñalosa. Sí, señor Alfredo Peñalosa, Junta Ejecutiva, Seccional Córdoba. Por la presente, voy a tratar de agrandar un poquitito, así. Por la presente, Roberto Carlos Fernández, Rubén Daniel Domínguez y Atilio Williams, en nuestro carácter secretario general adjunto, interior, bueno, todos los cargos que tiene, qué sé yo, le hacemos saber, por vuestro intermedio, la Junta Ejecutiva de la Seccional Córdoba, la resolución del Consejo Directivo Nacional de esta organización, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué le dice? El Consejo Directivo Nacional resuelve dar estricto cumplimiento a la resolución 014-13 emanada del Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba. Segundo, la presente resolución se funda en las prescripciones estatutarias emergentes de los artículos 100, 101, 105, bueno, etcétera, etcétera. Exhortar a la Junta Ejecutiva Seccional Córdoba dar cumplimiento de las disposiciones de este Consejo Directivo Nacional. ¿Qué es lo que quiere decir traducido este dato? Señores, si se dicta una conciliación obligatoria, la tienen que acatar. Y a mí me parece entrever que le dicen, si no la acatan, esta regional será intervenida. Me parece que esta es la antesa... ¿Corre riesgo de intervención la seccional corroma? ¿Corre riesgo de intervención la seccional corroma? Si en el transcurso de esta mañana se dicta, porque a no ser que ya sea hecho hasta ahora, hasta que terminó arriba Córdoba, no dijeron nada. Si se dicta la conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba, comienza a tener aún más peso interno este documento, porque me van a decir, muchachos, nosotros como UTA Nacional no estamos dispuestos a rechazar o a no acatar una orden, una disposición del Ministerio de Trabajo de una provincia. Si no podemos estar fuera de la ley. ¿Pero ya no la dictó ya? ¿La dictó una conciliación obligatoria? Sí, sí, pero no, ahora falta... ¿La tiene que dictar de nuevo? Claro, para este paro de hoy. Para este paro de hoy específico. Claro, porque dictaron la conciliación que no acató la UTA Córdoba determinando el paro. Y ahora tienen que volver a dictar una conciliación del Ministerio de Trabajo. Bueno, me parece que se viene la intervención a la UTA Córdoba que le genera siempre ruidos y problemas a la UTA Nacional porque tiene un convenio distinto. Entonces, claro, le genera distintos ruidos en distintas regionales. Bueno, este documento al que yo he accedido es, según mi criterio, me puedo equivocar, pero me parece que es un llamado de atención para la UTA Córdoba diciendo, miren, nosotros como los titulares de la organización a nivel nacional y ustedes como regional, se tienen que alinear, si no, vamos a intervenir. Me da la sensación. Bueno, ojalá que se solucione el problema rápidamente para la gente. El problema es la gente, el problema es la gente. Hay un spot de Mestre en el que le pide a los soferes que reflexionen, que los ama a la reflexión por eso que está perjudicando a tanta gente. Y dos cosas insólitas, ya que estuve viendo el tweet de la UTA. Dos tweets insólitos de la UTA. Uno que dice, no es nuestra intención, esto es institucional, ¿no? Como un comunicado oficial, dice, no es nuestra intención perjudicar en absoluto a la ciudad. Eso por un lado. Y por el otro dicen, esta mañana, a primera hora, se cumple con absoluta normalidad el cese de actividades. Claro, el cese está normal. Lo lógico sería que no hubiera, que dijera, se cumple con absoluta normalidad el servicio de transporte. El 25% de los empleados de la MUNI no fueron a trabajar hoy. 60% de ausencias de chicos en las escuelas también.